En reunión plenaria del Comité Pro Defensa y Construcción de la Vía Alterna de San Gil, se acordó recoger firmas para ser entregadas por el burgomaestre sanjileño este sábado en la visita que hará el presidente Santos al socorro. Los diversos sectores sociales presentes en la reunión manifestaron sus opiniones ante la iniciativa. Hoy nos reunimos para seguir hablando de lo que es la manifestación, la necesidad de una vida para la vida. Hemos reunido y hemos acordado cómo poder hacer llegar hacia el presidente el próximo sábado nuestro requerimiento de que estamos necesitando la variante, que requerimos la variante, que es importante que el gobierno nacional tenga en cuenta en la nueva concesión vial la inclusión del contrato de las variantes San Gil Socorro en esa nueva concesión que se va a dar por tres años. Por el Club Rotario de San Gil, su representante legal reforzó los argumentos del proyecto. Le pedimos al presidente que se involucre con San Gil y que tenga en cuenta en el nuevo presupuesto, en la nueva asignación, la solución de esta necesidad. Un vocero de las emisoras comunitarias también plasmó su posición frente a la idea. Todas las organizaciones, las entidades que han venido impulsando esta campaña y también desde luego los medios de comunicación es una base para garantizar, crear conciencia, hacer visible esta propuesta ciudadana. Una integrante de la Mesa Técnica Municipal de Turismo de Unisán Gil también apoya la campaña. Su representante dijo que hay que pasar de las palabras a los hechos. Desde el sector educativo, desde Unisán Gil, siendo una institución acá de la región, que nace en la región, siempre hemos estado acompañando en este proceso, en este clamor que existe de la comunidad y de todos nosotros, quienes cada vez que escuchamos que hubo un accidente nos lamentamos, pero de ahí prácticamente lo hemos pasado. La Asociación de Organizaciones Campesinas del Oriente Colombiano del Común, por intermedio de su promotor social, sentó su posición frente a la tarea que inicia en estos momentos. El propósito de esta reunión es el de continuar avanzando en propuestas para dar solución a una problemática muy sentida que tenemos durante muchos años, como es la variante de San Gil. Curiosamente, desde hace muchos años se está hablando de este proyecto, pero se ha quedado en promesas. Entonces queremos cristalizar esta propuesta para que se haga realidad en el inmediato futuro. Los ciudadanos presentes en la reunión del comité estuvieron en representación de las juntas comunales, El Común, Medios de Comunicación, Sector del Transporte, Club Rotario, Educadores, Sector Turístico Unisán Gil. Las firmas serán recogidas en sitios públicos de la ciudad, informaron los integrantes del comité.